muy buenas tardes invitándolos cordialmente a todos a suscribirse al canal el día de hoy llega a nuestro laboratorio un moto g5 y me parece importante hacer el aporte y explicarles a ustedes cómo lo deben destapar para que no van a ocasionar ningún daño en la pantalla bueno este moto g ya lo hemos destapado antes pero quisiera explicarles cómo no dañar tanto el flex que conecta aquí la pantalla con el que conecta aquí el de la huella entonces utilizamos por la herramienta que ustedes deseen puede ser un recorte de radiografía o si no una carta de póker también pueden ser siempre empezamos pues como pueden ver por esta esquina después de dar calor por ahí 230 grados centígrados con la planta pero no la dejamos quieta si no la estamos moviendo para que el calor sea uniforme entonces desde este lado la podemos hundir nuestra tarjeta más o menos faltando un centímetro para llegar a nuestro al home o la huella entonces faltando un centímetro la hundimos la podemos hundir más o menos unos 7 milímetros 7 u 8 milímetros hacia hacia arriba no hasta allí después pasamos por acá aquí la podemos hundir más o menos otros 7 milímetros y aquí en esta parte si la podemos acercar hasta hasta el botón de la huellita la podemos acercar hasta allí y no corremos riesgo de dañar nuestro flex ahora empezamos por todo por nuestros bordes estos bordes simplemente 23 milímetros de hundir aquí él la nuestra herramienta y ya en esta parte no hay tanto inconveniente porque aquí no está el flex el flex se conecta por este lado entonces estando aquí podemos observar de hecho aquí en el sensor de luz que nuestra tarjeta pasa por debajo de ese sensor y si alcanzan a ver pasa aquí por el huequito del o el orificio del auricular y si la seguimos pasando alcanza a verse allí la esquinita sobre sobre la sobre la cámara no más hacia hacia el fondo porque también podemos dañar la pantalla y por este lado igual dos o tres milímetros y de luego pues éste se destapa de esta forma ya estando así lo sacamos siempre aplicando calor no siempre aplicando suficiente calor sale de esta manera y como pueden ver ninguno de los dos flex o los tres flex conectores se ha dañado bueno amigos este era el aporte que queríamos hacerles invitamos los invitamos cordialmente para que me regalen un me gusta y se suscriban a nuestro canal